El momento de atar los cabos sueltos llegó para una familia en el municipio de Chimalhuacán, al conocer de frente al supuesto autor de la muerte de la pequeña Giselle Garrido. Síguenos para conocer más de esta macabra noticia. Hace unas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, dio a conocer el respectivo arresto del supuesto feminicida de Giselle Garrido, una pequeña de 11 años cuyo cadáver fue localizado en un terreno baldío del municipio. Por medio de su cuenta en las redes sociales, la organización comentó que el homicida fue identificado como Roberto N., de 51 años, quien habría perpetrado el delito al raptar a Giselle Garrido cuando iba en busca de su padre tras salir de un café internet. La policía de Estado de México aseguró que el feminicida de Giselle Garrido era en realidad el dueño del café internet al que ingresó la niña antes de reportarse como desaparecida por sus angustiados padres. La familia de la menor de edad comentó que la pequeña Giselle Garrido desapareció el 19 de enero. El padre regresó a casa sin la niña con la que debía reunirse en su trabajo. Los padres se dirigieron rápidamente a las autoridades para pedir apoyo, por lo que en el gobierno se activó la alerta Amber. Sin embargo, tras una intensa búsqueda, los agentes localizaron el cadáver de la chica. Detienen al asesino de la niña Giselle es este sujeto, se llama Roberto, tiene 51 años. Era el encargado del cibercafé donde acudió la pequeña en Chimalhuacán. El evento es del arroba Fiscalía Edomex arroba Fiscal Edomex lo a pr h e n d i e r o n este martes. Ya confesó el crimen pic.twitter.com barra wikizim carlos jiménez arroba c 4 jiménez Januar 29, 2019 los padres invitaron a la ciudadanía a participar en una marcha en la Ciudad de México en memoria de su hija, exigiendo justicia en contra del sujeto acusado de feminicidio. Fotografía Twitter, arroba c 4 jiménez y arroba Fiscalía Edomex Y sin embargo con información de Diario de México, Infobae y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!